Hoy te quiero confesar Lo que hay en mí Le con agrado amor Me reflejo aquí Oh, oh, oh Ah, ah, ah Estaré ahí contigo por siempre Aunque tarde seguro llegaré Te prometo trataré Es difícil no fallar Pero aquí voy a estar Difícil no fallar Pero de verdad Esto es real Me aceptas como soy Esta es mi verdad Se quebró mi corazón Ante tal bondad Ah, 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 ah Estaré ahí contigo por siempre Aunque tarde seguro llegaré Te prometo trataré Es difícil no fallar Pero aquí voy a estar Difícil no fallar Pero de verdad Esto es real No Yo no pienso rendirme Cuando se nos presenten Mil retos y cambios Porque yo Yo me siento segura Que por lo nuestro Si vale Vale la pena luchar Es difícil no fallar 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 Pero de verdad, esto es real De verdad, esto es real Gracias por ver el video